Los ejercicios que involucran más de dos tercios de la masa muscular, correr, nadar, remar, entre un tercio y dos tercios de la masa muscular más de fuerza. Pero también pueden involucrar dos tercios o más de la masa muscular en los ejercicios de fuerza. Es como que no sería el mínimo. Por ejemplo, los levantamientos olímpicos. En un ejercicio de levantamiento olímpico involucra toda la masa muscular. O hay músculos, ¿saben lo que es el levantamiento olímpico? Sí, como la barra, el elión y el arranque de los músculos. Entonces, no me tengo que quedar solo con estas definiciones de tiempo.